He tenido el honor y el gusto de llevar a cabo las elecciones de los representantes de los gremios ante la asamblea por estatuto. Hubo primero que hacer las elecciones de los representantes de los gremios ante la asamblea y luego, eso ya ocurrió el día 4 de agosto, al cuaderno electoral se identifican firmas y luego nosotros les entregamos la boleta de votación, la cual ellos rellenan con su bolígrafo y la introducen ellos y se retiran del recinto electoral inmediatamente. Eso entiendo por las rigurosas normas de ámbito mundial que cubre ampliamente las expectativas de bioseguridad. Estoy sumamente contenta de este grupo de personas que están sumándose a la junta directiva de esta nueva plancha para este nuevo periodo. Los conozco a todos personalmente, son unas excelentes personas y profesionales y que tienen años en el deporte ecuestro. Y bueno, mis expectativas sé que harán lo mejor de sus esfuerzos. Bueno, estoy muy contento de los resultados que tuvimos. Tuvimos una votación bastante masiva, cercana al 50% de la totalidad de los inscritos en el padrón electoral. Estoy feliz de ser parte de esta nueva junta directiva, del deporte que amo, que practicó desde muy pequeña, y que tenía 9 años. Creo que tenemos un grupo increíble, que si todos lo proponemos podemos hacer algo muy bueno. Nuestros objetivos a corto plazo, por supuesto, retomar nuestros espacios, retomar la monta en los clubes. Desarrollo del ecuestro a nivel nacional. Quiero recuperar una serie de espacios que hemos perdido. Quiero desarrollar todas las diferentes opciones de deporte ecuestre que hay, posibles en nuestro país. Y quiero, digamos, revertir la pirámide. Actualmente tenemos una pirámide donde los jinetes nuevos, los jinetes infantiles, son mucho menos que los adultos y los jinetes viejos. Quiero revertir eso, quiero que vuelva la gente a entusiasmarse con el deporte ecuestre. El ecuestre es una pasión que llevo desde chiquita, montaba caballos desde que, bueno, tengo noción. Y, bueno, espero poner toda mi experiencia y todo mi trabajo, que, bueno, todos los que me conocen saben que soy una trabajadora incansable. También sería muy importante apoyar, digamos, a la búsqueda como órgano colegiado, de la colaboración de las autoridades para poder otra vez montar caballos, que ahorita estamos en un periodo que no se ha podido, y volver a las competencias y los concursos lo más pronto posible. Ya tengo grandes expectativas, ya que son personas que conozco desde hace mucho tiempo, son profesionales en el ecuestre, tienen entendido que ha pasado a lo largo del tiempo en la equitación y la verdad es que estoy segura que van a hacer un gran trabajo. Son personas increíbles y lo más importante es que tienen ganas de trabajar y tienen muchísima experiencia en el campo de la educación y creo que eso es lo más importante para conformar un equipo de esta federación.